Entonces ahí es donde nosotros empezamos a entender un poquito más allá lo que son los ciclos de vida de los productos, porque estos se terminan acortando. Cuando observamos estos ciclos, cada año se lanzan más productos, el ciclo de vida cada vez es mucho más corto, y la gente busca constantemente nuevos productos, diseños, sabores, y lo mejor es que el mercado responde. Entonces si nosotros empezamos a ver un poco estas barras, nos tenemos dando cuenta que solo en 40 años aproximadamente, la reducción de un producto, el ciclo de vida del producto, se fue de dos años y cuarto, a lo que vendría a ser poco más de medio año. Realmente se está girando muchísimo más producto, pero la verdad que el consumo total es el mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estos comportamientos del consumidor están cambiando, se plantean estrategias a corto plazo, porque este mundo cambió. Si empezamos a comparar que hace muchos años atrás teníamos el almacén, después pequeños supermercados barriales, y después los mega supermercados. Pero ¿qué pasa? El 2020 vino y aplastó todo. Fue totalmente disruptivo, se planteó un cambio de paradigmas. ¿Y por qué tenemos este cambio de paradigmas? Porque estamos teniendo nuevas megatendencias. Hoy por hoy el comercio social está ganando mucha más importancia. Por WhatsApp ya se pueden contratar cosas, hay pequeños emprendedores que están empezando a empujar por estas vías. Y después todos los que están aquí, que muestran en el slide, que también nos generan ocupar ese lugar que tenemos vacío, ¿sí? Que nos puedan entregar a nuestras casas, que ya no tengamos ya la interacción con el producto en forma directa. Lo compramos a través de una pantalla. Entonces, ¿a qué vamos? Que en un mundo digital no vamos a poder hacerlo a la antigua, ¿sí? La antigua, la tradicional, simplemente eso ya es cosa del pasado. Las compañías más que nunca deben mantenerse flexibles y ágiles para poder cumplir estos requisitos con los consumidores.